Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy abrimos otro paquetito que este es especial porque me llega desde el refugio, el refugio de Rijob que acaba de sacar el nuevo juego de... a ver si podemos... el nuevo juego de Pepe Pedraz, que es Mitos este juego yo tuve la oportunidad de verlo cuando todavía estaba probándose, cuando todavía estaba en modo de testeo y creo que ha evolucionado bastante desde entonces, así que ha cambiado bastante y para que veáis el formato en el que ha salido, en formato de caja esta cajita, que es una cajita artesanal, unida con grapas por ahí, creo que se puede ver bien mediante grapas y que tiene este formato así chiquitito bueno, pues este juego que es escrito y diseñado por Pepe Pedraz y que pretendía coger mecánicas de... Trémulus, de ratas en las paredes, de Cthulhu Dark principalmente es un juego bastante ligero, pero eso no significa que no tenga mecánicas o sistema de juego, sino que pretende ser bastante sencillito bueno, por aquí podéis verlo, lo que lleva te trae esta partecita aquí que es para guardar el mantel de las consecuencias que esto es de tela y que esto es una de las ayudas para poder jugar para poder ir poniendo las cosas te ayuda además como referencia y que lo veis así, hecho de tela que podemos enrollar y guardar en el cubremanteles que te viene junto con él se ve que cuelen los detalles tanto uy, que pulso que tengo bueno, y dentro de la caja de lo que es lo demás te vienen... uy, que se me cae a ver te viene por un lado lo que son los tres libros que es lo que es el juego vale, que ahora los abrimos y por otra parte te viene un... marca páginas una tarjeta con el resumen de reglas todo lo que necesitas para utilizarlas tiradas de riesgo penalizadores tiradas de horror obtener información trueques, el mantel de las consecuencias el dado del caos esto es mola porque el dado del caos pones un dado encima de la mesa y según vaya avanzando la tensión de la partida o el S se va a añadir como penalizador a todas las tiradas lo cual indica que cada vez tienes mayores problemas para llevar a cabo tu juego y luego te viene con este bloc de hojas con este bloc de hojas que son documentos del horror para llevar a los personajes a ver si lo podemos ver medianamente bien ahí lo tenéis y son un buen taco de hojas así que todo bastante bien pensado y aquí tendríamos los tres libritos que además lo que decían es que venía en formato cine en formato de magazine o en formato de revistilla a ver como lo abrimos vale que te viene retractilado incluso dentro de la caja así nos quitamos el plastiquete por ahí y tenemos bueno esto que es una hoja de publicidad para que te venga por detrás lo que es el juego y como es si te gustan los relatos cortos inspirados en mundos plagados de horrores que están por encima de los protagonistas en paisajes repletos de oscuros secretos que perturban la mente de cualquier persona este es tu juego necesitarás de 1 a 4 jugadores protagonistas y un director de juego interpretando al horror 2 dados de 10 caras y 1 dado de 4 trueque combina el rol clásico con pinceladas de la nueva ola narrativa emplea una mecánica sencilla y directa 1 o 2 dados de 10 donde las decisiones de los protagonistas dan lugar a momentos de tensión con consecuencias trueques incluye mecánicas como el mantel de las consecuencias que rige las elecciones y el devenir de los jugadores y el dado del caos un dado de 4 que simula el avance y la filtración del horror la creación de los protagonistas se lleva a cabo durante la presentación del escenario y media res mitos es la ambientación primigenia de este sistema apoyándose en la gran capacidad del maestro de providence para generar ambientes lúgubres y oscuros olvida las confrontaciones con sectas y dioses primigenios lo importante aquí es la forma en la que lo desconocido avanza poco a poco a través de la mente de los jugadores está orientado a one shots aunque también ofrece un modo campaña la culpa atávica el legado escenarios incluye 12 escenarios listos para jugar entre ellos uno para el modo campaña donde inicias un nuevo viaje a las montañas de la locura siguiendo la estela de aquella primera expedición cuyo único superviviente fue el profesor William Dyer un sistema adaptable a cualquier tipo de ambientación en tono de horror de terror horror o adversidad que se propague por el escenario full horror thriller inspirado en Gamsu y sus impulsos Trophy y su estructura de escenarios o Itrasby y sus cartas de resolución y lo que os incluye bueno tenemos lo que es mitos que sería el propio juego como tal jugando a mitos con Lovecraft recomendaciones previas de ambientación resumen de características de la ambientación trasfondos y escenarios trasfondo del protagonista escenarios generador de escenarios modo campaña la culpa atávica el legado recibir el horror jugando las siguientes sesiones documento del protagonista bueno por aquí como podéis ver es una maquetación muy sencillita muy justamente lo que pretende estas ilustraciones en blanco y negro generador de escenarios esto siempre mola para poder crear vuestras propias partidas con un montón de tablas vamos pasando así para que lo vayáis viendo y aquí tenemos el resumen de reglas junto con lo que sería la hoja vale aquí tendríamos trueque que es lo que es el sistema de juego como tal lo otro sería la ambientación este es el sistema de juego como tal y este ya es un poquito más gordito aparte que por parte de antonio de egipto que es el editor de la editorial decía que había buscado esta portada justamente porque simulaba la de drácula de bram stalker la original con el amarillo de la locura por aquí tenemos esto ya tiene la maquetación sigue siendo sencilla pero tiene sus pequeños toquecillos vale para que se vea todo así bien como os digo busca el hecho de coger mecánicas mecánicas sueltas de diferentes juegos y las ha ido uniendo las ha ido desarrollando ha visto como casaban unas entre otras ha ido quitando un montón de cosas ha ido poniendo un montón de cosas hasta llegar lo que es un juego sencillo pero con la suficiente complicación como para poder desarrollar cualquier tipo de partida que queramos con él aquí tendríamos lo que es el mantel de las consecuencias que esto te lo puedes fotocopiar en una hoja aparte pero bueno si lo tienes ya en de esa manera pues casi que mucho mejor y estos documentos que es lo que tenemos las el bloc de hojas que te viene justo al final de el de la caja lo veis la maquetación sencillita pero muy resultor y esto lo que sería el libro de reglas que el libro de reglas son unas vamos a cogerlo por la mitad multiplicamos por dos 32 unas 64 páginas y luego tendríamos el libro de los escenarios que este son un montonaco de aventuras ya listas para jugar que tenemos justamente 12 12 aventuras listas para jugar así primera edición que aquí no puedo ser imparcial porque una de ellas es mía así que y os digo la mía que es un pueblo cualquiera vamos a buscarla que lo que me basé principalmente aquí la tenemos tiene un pequeño espera no que esto siempre con la cámara me confundo tiene un pequeño poema de inicio que eso fue un poco como no sé cómo voy a hacerlo porque yo lo de los poemas no tengo ni idea y pues me basé un poco en la está basado bastante en lo que es la novela de picnic extraterrestre de los hermanos Strugaski lo que me pregunté es si los mitos llegan a la tierra cómo serían aceptados por la sociedad actual es una aventura en la época actual aunque puede ser jugada en cualquiera y lo que lo vi fue como un virus como una alerta biológica este escenario por cierto está escrito bastante antes de lo del COVID y de toda la pandemia esta loquísima que estamos viviendo y lo vi como eso como una alerta biológica como un problema como un virus y que trataría de ser resuelto de esa manera tiene claras influencias como os digo a picnic extraterrestre de los hermanos Strugaski y trata de ver un poco lo que es mezclar el mundo real con la locura de estos seres que evidentemente no viven en nuestra realidad y evidentemente ambientado en la carcosa del rey amarillo así que espero que os guste bueno y esto es mitos un libro de ambientación un libro de sistema aparte que eso es lo que sobre todo os da el hecho de que no necesariamente tenéis que jugar a los mitos de Cthulhu o horror Cthulhuideo ¿vale? sino que es un juego de terror y puede ser utilizado tanto con horror sobrenatural como con horror mucho más natural tenéis el libro de ambientación que es lo que sí que os daría que sí que llevaría eso y luego tenéis un montón de escenarios ya listos preparados para jugar y todo esto en una cajita que pues la verdad es que queda muy resultona y queda muy chula vamos a poner otra vez a guardarlo todo para que veáis como queda y como se guarda todo juntito y lo curiosona que es pues realmente muy chulo como digo no puedo ser imparcial pero esto mola un montón así que si tenéis la oportunidad echarle un ojo nos vemos en el siguiente vídeo saluditos adiós 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 adiós